suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con estos dos titulares de los dos diarios culés más conocidos el barça de xavi solo resiste por el resultadismo y billete a cuartos y gracias para un barça que no despega y sabes lo que ha dicho xavi en la primera entrevista nada más terminar partido contra unionistas hemos jugado un partidazo hoy está claro que xavi sigue viviendo en su mundo de alicia en el país de las maravillas pues viene la primera parte como habéis visto el barça ha sufrido como perros y el gol del empate de ferrán pues viene tras un regalo del equipo salmantino y en la segunda parte pues también como habéis visto hemos ganado el partido gracias a los grandes jugadores que tenemos en esta plantilla porque si fuera por el juego de barcelona no ganaremos ni al tunguistán por cierto el pobre vito roque ha jugado hoy de extremo derecho con xavi le va a arruinar la carrera vamos primero una parte de mi reacción del partido vaya sufrimiento ya está ya está llega el balón al área y la persiana baja la persiana baja mira llega el balón al área y ya los jugadores no saben qué hacer ya los jugadores no saben qué hacer parece que nunca han jugado al fútbol mira 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 van a marcar esta gente tío parece que nunca han jugado al fútbol llegan al área ahí como pueden ya cuando llegan al área ya está se apaga la luz oscuridad les entra la la oscuridad impresionante tío impresionante este barça como juega tío impresionante y los palmeros siguen defendiendo a xavi tiene de medida xavi no no sabía el xavi lo está haciendo bien lo está haciendo bien y esa es la prensa no no es que hemos jugado bien esta temporada yo no opino igual hemos jugado de maravillas contra el girona nos metió para nuestro campo esto es flipante con este hombre de verdad es que yo no paro de alucinar con este hombre minuto 18 del partido y un solo disparo a portería del barcelona contra el todopoderoso unionistas ver para creer señores hostia bien 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 vaya pedazo de pinta que tiene margill tío tiene un pedazo de pinta de un delanterazo tremendo tremendo mira 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 cómo se elevó que remate tío por qué cojones no juega margill es que no lo entiendo por qué cojones no juega margill tiene un pedazo de vamos tiene una pinta de un delanterazo y sabe no lo pone ha hecho remate tremendo tremendo tío un auténtico nueve de área y sabe no lo pone y no lo pone y ahora ya lo debito lo debito rocke expediente equis eh lo hemos fichado para ponerlo de adorno eh de adornito del banquillo eh lo debito rocke adorno no voy a decir nada me voy a callar me voy a callar me voy a callar que es solamente ferrán el intocable ferrán el intocable ferrán y sergi roberto que esos a xavi no no les toques a xavi esos dos eh cuidadín eh cuidadín que se enfada contigo os digo una cosa es una auténtica vergüenza que contra el todopoderoso unionistas tengamos que jugar a centrar valores eh y no hacer ninguna jugada combinativa o asociativa eh es una auténtica vergüenza xavi se lo tiene que mirar eh jugar contra el todopoderoso unionistas colgando balones ver para creer cuidado tío cuidado 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 ay ay no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer ves aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está nuestro vamos aquí está nuestro querido barcelona con xavi aquí está aquí está mira otra vez la defensa adelantada una vez más la defensa adelantada nos pían al contragolpe el todopoderoso unionistas y la clavan y la clavan y la clavan y la clavan buena Empatamos al contragolpe. Es que increíble. Esta gente bajaron todos. Es que bajaron todos. Subió Ferran solo. Sí, sí, Ferran. Sí, el puño arriba. Venga ya, hombre. Tienes que hacer mucho más tú. Que has costado 65 millones. Venga ya, hombre. Sí, levanta el puño contra unionistas. En la Champions te quiero ver levantar el puño. No contra unionistas, Ferran. Final de la primera parte. Unionistas 1, Barcelona 1. Como habéis visto, unionistas han jugado mucho mejor en la primera parte. Y el Barça empató casi al final de esta primera parte por un regalo de la defensa unionista del equipo salmantino. Que estaban prácticamente todos arriba queriendo marcar el segundo. El Barça jugando de pena esta primera parte. A ver qué pasa en la segunda. Vamos a por ello. Forza Barça, vamos. Para quien dice que no hace falta los pesos pesados para ganar los partidos, Xavi acaba de meter contra el todopoderoso unionistas Agundo Gann, Pedri y Lewandowski para poder ganar este partido. Ahí lo dejo. Vamos, 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 hay que marcar, vamos. Venga, suéltala, suéltala, tío. Bien, bien. Vamos, golazo de Koundé, venga, 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 que raja de Koundé. Venga, aquellos que rajan de Koundé. Ahí está. Salvando el trasero a Xavi. Venga, ahí está. Míralo, míralo. Vamos. Vamos, tío, golazo. Bien, bien. Vamos, 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 gol. Ahora sí. Ahora sí que estamos clasificados. Ahora sí. Ahora sí, los chavales lo han sacado adelante, tío. En el juego poco, eh. Juego poco, poco, eh. Vamos. Y ahora sí vamos con el temazo principal. Bombazo de última hora sobre el futuro de Xavi del Barcelona. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que a pesar de la sufrida victoria del Barcelona hoy, antiunionistas en octavos de la Copa de Rey y el supuesto apoyo de la directiva Xavi, una derrota ante el Betis el próximo domingo en la Liga significaría el cese inmediato del Egarense como entrenador del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Vamos.